¿Está bien, Leila? No. Ay, porque mira dentro del barril. Hola, mi nombre es Leila. Están bienvenidos a Mi Galaxia. Te voy a caer estas patillas. Te voy a caer estas patillas. Miren, mi fresca es una patilla. Mi camisa es una patilla. Y no, no estamos haciendo 24 horas comiendo y viviendo patilla. Tranquilo. No estoy tan loca. Les digo algo. Vamos a esperar un poquitito para saludar a uno de los healers que me dio sus screenshots por los DMs de Instagram. Y si quieres estar saludado, solo recuerda que tienes que estar suscrito a esta Galaxia con las notificaciones y solo tienes que saludar los screenshots por los DMs de Instagram. El primer saludito va a Eluni Villarrel 44 que dice Hola, Leila. Me puedes saludar en tu próximo video. Te quiero mucho. Yo también te quiero, te amo, te adoro. Te mando un beso por acá. Y un abrazo galáctico. El segundo saludito va a Kani Piso Ayulu. Piso que dice Hola, Leila. Amo tus videos. Ya me suscribí, comente y activé la campanita y di like. Yo te quiero mucho y te saludo por acá. Te mando mucho poder cerdito. Un abrazo galáctico. Un abrazo galáctico. Ahora sí, Leila López. Vamos. Esta aventura, esta experiencia, esta locura. Aquí tengo... Tan, tan, tan. Esto consiste en que van a poner tres bebidas acá y van a tener que tomar. Y es que yo no sé si son malas o buenas, pero es que el hermano mío loco es el que va a estar poniendo las bebidas. Y tengo miedo porque es malo conmigo. ¡Miedo! Vamos. Así que bueno, aquí tengo los tres vasos. Y en el primer vaso tengo su bebida favorita. Aquí está. En el segundo vaso voy a poner tranquilito con Gatorade. Gatorade azul. Vamos a echarlo completico. Tenemos café. Uy, es un desastre. Olvídenlo. Perdón. Disculpen. Leila odia el café. Pero eso no es todo. Vamos a hacer un poco más malvados y le vamos a poner mayonesa al café. ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Qué horrible! ¡Vamos! Ok, Leila, te voy a explicar. Tienes tres bebidas. De las cuales te doy una pista. Una de ellas es tu bebida favorita. Así que no pitan mal. Ok, gracias. Dos de ellas son buenas, así que tienes que tomar dos de dos vasos. O sea, tienes que tomar dos veces. Una sola no basta. No basta. No quiero que simplemente chupen un poquito de... No. Déjate, traigo un barnil por si acaso. Tienes que vomitar. ¿Por qué vomitar? Pero bueno. Miren, Leila. Estas son las bebidas. Sí, yo me estoy muy, pero muy nerviosa. Ok. Lael sabría si mi color favorito es morado, elegiría morado. Pero después sabría que yo hubiese sabido eso. Así que elegiría ese para que sea el bueno. Así que no sé qué hacer. Dije, no me voy a dejar yo. Entonces quiero hacer esto. Ya vaya, ya vaya. Como sé que la del medio no va a ser la mala, voy a ir a eso primero. Creo. Pero danos malos hold buenos. Ok. ¿Estás segura? Sí. Pero hoy te va a estar bien. La vas a morir, Leila. Toma ya y ya está. Ok, ok, ok. Eso es café. Eso es café, de verdad. Eso es café. El café con una cucharada de mayonesa. ¡Qué asco! Por lo menos ahora los otros dos que te quieran son buenos. Así que te puedes lanzar por cualquiera. No sé qué es. ¡Ay, mi bebida favorita! Ya lo noté. Tengo un otro sabor en la boca o le pusieron otra cosa a esto. La verdad, ok. ¡Ay, qué asco! 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 Estoy jugando con tu mente, Leila. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! Bueno, para la segunda ronda tenemos leche, que es algo que a todos nos gusta. La primera cosa más la va a ser pepnillo con juguito. Y vamos a echar bastante juguito a este. Y el tercero no se queda atrás. El tercero es el mejor, creo yo. Son sardinas en salsa de tomate. Así que bueno, vamos. Segunda ronda. En esta ronda, la segunda ronda, lo quise poner un poquito más intenso. Entonces hay dos bebidas malas y una buena. Pero solo te tienes que tomar uno, Leila. Uno solo te tienes que tomar. Juguemos con la mente de Leila. Ok. ¿Segura? ¡Segura! Me ayuda, papá. Una pista, una pista. Ok, ok. Como te dije, hay uno que odiamos con nuestras vidas. Pero hay uno que tú amas con tu vida. Eres adicta a eso. ¿Cómo estás, Leila? ¿Qué tal las sardinas en salsa de tomate? Disculpa, Leila, por esto. ¿Estás bien, Leila? No. Ay, porque mira dentro del barril. ¿Estás bien, Leila? Yo sí estoy bien. Ay, qué asco, Leila. ¿Por qué vomitaste, Leila? No entiendo. No entiendo. E intento probarlo tú, pues. Lo logramos, Leilovers. Qué asco. No, no. No, no. No, no. Como primera bebida tenemos Coca-Cola. Como segunda tenemos esto, que es un mojito de estos que se le usa para sazonar la carne o... Esto debe ser horrible. Y tenemos vinagre de manzana Si le toca a eso se va a morir a pobre Ah si, que rico Bueno Leila, le dimos un rato a Leila porque de verdad estaba muy mal, estaba llorando y todo Y esto es mejor Yo no estaba llorando, tú estabas llorando Estabas llorando Leila, no digas que no Bueno, aquí tenemos las bebidas Son muy interesantes Leila, te van a encantar todas, pero tal vez no Pero bueno, ahí está Todas son malas, ¿verdad? No, 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 ¿estás segura? Si, estoy decidida con mi decisión Estás muy segura Bueno, allá tú No, échale, no puede ser No tenía algo raro ¿Tienes como cola? ¿Es como cola? Si Ah, ok Ganamos el tour, aceptamos una Le gané a mi hermano Bueno Leila, para esta ronda Uno mal, uno peor y uno más peor, super mal El malo serían estos caramelos ácidos líquidos raros Son súper ácidos El segundo serían huevos Pero uno no, uno solo no Dos Uno solo no es suficiente Uy, que desastre, Israel Y el peor, peor de todos es Salsa de soya Yo ya tomaba esto en un reto que hice hace mucho tiempo con unos amigos Y créanme que es lo peor que te pueden tomar solo Tienes tres bebidas Una de ellas es mala Ok La otra es muy mala Vamos Y la tercera es súper mala y súper peor que nadie debería tomar en su vida ¿Esto es que es una abuela? No ¿Te estás asustando? No, pero deberías ir por la mala Eso es lo único que te recomiendo Dale, métete Una de ellas que se cocina frito, asado o sacuchado Eso no es lo que te voy a decir ¿Es huevos? Hay una de ellas, no te dije cuál era Vamos a hacer algo Si yo me tomo uno de esos, puedo elegir cuál te vas a tomar tú Vamos a hacer eso ¿Qué tal? No, no me parece justo Si tú tomas dos de ellos, yo me tomo el otro Eso sí lo puedo hacer Pero tienes que probar dos No, no me parece justo Entonces prueba uno Leila, tienes diez segundos Si no pruebas alguno vas a tener que tomarte dos Diez Ok Nueve Ocho Siete Seis Esta, esta, esta Ya la elegí ¿Segura? Sí ¿Súper segura? Sí Pues métete Ayúdame Uh, salsa de soya ¿Qué? ¿Te gusta tu salsa de soya? Sí Leila, ¿cómo te gustan las salsas de soya así sola? El sushi está bien, pero sí Es que me recuerdo a sushi Por eso me encanta Pero nadie lo toma así, Leila O sea, no es que me guste, pero no es malo No, tómate una de estas Si tú tomas una de estas, yo me tomo la otra Siento ronda, dale Estás aburrida, tómate una Ay, ya, está bien Aguitón Dale ¿Segura, Leila? Sí Pétele ¿Qué? No sé por qué estás de todo así ¿Qué es? Literal, ácido Ah, pues no sabe mal Yo sé que no sabe mal, no sabe tan mal No sabe mal, pero no sabe tan mal No, yo quería ese No, no, no Este es el huevo No, no, no No, no, no Leila, Leila, Leila ¿No estás así? Tranquila Ya, vamos a seguir con el reto, Leila No No puede ser, Leila No, tú que lástate Es que prefiero no saber porque simplemente me lanzo Ya está Pero ahora sé que Yo soy un macho Pecho, pelo Sabes qué, tú me vas a hacer trampa No, tómatelo así Pero no me vas a tomar todo Este huele feo No tomaste nada Sí, me tocó el labio Ya estoy diciendo No, no, mamá Ya va, ya no hago Ay, el más macho Dale pues, dale Qué asco, bro Ay, lo siento Leila Está bien Sé que estás celebrando del otro lado, Leila Claro que no, Rael Me siento muy mal por ti Ahora Tiempo de la última ronda Yes Debe que Ahora ¿Quién es el niño llorón? Que no puede con un poquito de huevo ¿Quién es el niño llorón? Sí, Lovers Estoy grabando con Leila el reto de no elegir la bebida incorrecta Esta es la última ronda y ustedes van a elegir Tienen que votar aquí abajito Votan Bueno, bienvenidos a la última ronda de este reto Esta vez, Leila, hice todo por Instagram Tus, Leila, en Instagram votaron lo que te vas a tomar hoy ¿Qué? Te voy a dar el honor de que veas las opciones de lo que tenemos Y de paso, de que veas que te toca fumarte Cinco minutos después Leila, está viendo mi Instagram por acá y de ahí Por acá también O por aquí O por allá Por algún lado Por algún lado, por ahí Ahora Vamos a ver Ok Lo siguiente No Leila, las opciones para los Leila que te están viendo, Leila Ok, agua de poceta Orine Agua con insectos triturados Si Que asco Y ganó orine por 350 Ay, Leila, a tomar orine ¿Qué te pasa? Tienes que probarlo Estás loco Pruébalo ¿Dónde lo sacaste, Rael? No Leila, tómatelo, te toca No es culpa mía, lo eligieron ustedes, Leila Tómatelo Pero, ¿es de verdad? Pruébalo por lo menos, Leila No, o sea, él Dame la tapa No Eso me puede causar enfermedades Claro que no, Leila Le voy a decir a mi padre Pruébalo tú primero No, es tu reto, no es mío Leila Un dedito Venga acá Un dedito Un dedito no Un dedito Leila Un dedito nada más No chorrejes, muere porque mamá te va a matar Mamá está... Leila, te lo tienes que tomar todo ahora No, ya va No, no No, no Me lo echaste en la cara, Leila Leila Pruébalo Es mentira Es caramelo Ay, Rael Es caramelo ácido No, ¿por qué? Ahí está Es caramelo, simplemente es ácido y ya está Taylor's retocum Qué asco Ups Yo creo que el peor fue el segundo porque vomitito Ay Me da algo cuando pienso en ello Ok Esto lo hice solo, solo, solo por ustedes Y si quieren la segunda parte Tengo que llegar a 100.000 likes Vamos a ponérselo así 100.000 likes Si llegamos a eso Y... Hmm... Me pongo algo diferente Recuerden que me quiero pintar este pelo Así que... Vayan allá abajito Suscríbanse Un abrazo galáctico Bye